Un grupo de casi 100 pobladores de juntas auxiliares como Santa María Zacatepec, San Lucas Nextetelco y San Gabriel Ometoxtla intentaron tomar el Palacio Municipal de Juan Cebonilla. Reclamaron que prevalece la venta de alcohol en cantinas disfrazadas de tienditas, además de la alta corrupción que realizan los elementos de seguridad pública en la región. Por la mañana el toque de campanas alertaba a la población para que se reunieran en el patio de la Presidencia Municipal, donde fueron interceptados por el edil Andrés Cadena Zamora, para explicar que el panfleto que había tirado un grupo de choque en su contra hace dos días era mentira. En sus cuestionarios dicen que yo tengo cuatro vehículos ya nuevecitos, no sé a dónde están, quisiera que me lo comprobaran. Dicen que tengo un terreno, quisiera que la persona que me lo vendió que viniera acá, a donde está ese terreno de medio millón de pesos. Quisiera que el departamento también que me lo enseñara, también, en un departamento que tengo, no sé, yo no... Las demandas de los pobladores, como la señora María de Los Ángeles, exponen que después de las ocho de la noche, las tienditas entrecierran sus cortinas como señal para que los varones sepan que pueden acercarse a comprar y consumir alcohol sin medida. Con solo o este, yo no sé qué, a todo volumen, están los carros ahí estacionados. Bueno, es un desbarajuste aquí. Yo hablé de lo que fue desde el día de la presidencia. Sí, un ladito de la presidencia. Yo el 3 o el 4, yo sube que hablaba en el 066, porque realmente ya era un desbarajuste. Estaban echando tiros, estaban con la consola, todo volumen. Le dije, hombre, por favor, uno tiene que dormir, tiene que descansar. Como parte de la corrupción, los pobladores señalan que los policías se dedican a pedir cuotas de 50 y 100 pesos a cambio de permitir todo tipo de anomalías por las noches. Con imágenes e información para Puntual, Aurelia Navarro Niño.